Bendito sea Dios, a pesar de que el 2020 fue un año de muchos retos y un año complicado a nivel mundial precisamente por esta pandemia y porque nos cambió la vida a todos, definitivamente fue un año en el que nos trajo retos que nosotros podíamos cumplir y gracias a Dios los cumplimos, llegamos a nuestras metas en Televisa Internacional, sobre todo en las metas de facturación, llegamos muy bien a nuestras metas, en las metas de colección ahí quedamos un poco abajo, pero es normal, todo el mundo obviamente sufrió una crisis interesante y el tema de la cobranza fue obviamente un issue para todos en la industria y no solo en la industria sino que a nivel mundial, en todas las industrias, entonces creo que fue un año si tú ves el saldo para nosotros fue muy bueno, superó las expectativas que teníamos, a mediados de año hicimos un análisis del impacto que podría tener la pandemia, hicimos unas proyecciones y superamos esas proyecciones, de hecho superamos las metas originales del año que nos habían puesto, entonces fue muy bueno para nosotros en Televisa Internacional. El modelo de negocio que nosotros tenemos es un modelo de negocio diferente porque tenemos un modelo de afiliación que es un modelo en el cual el cliente se lleva todo el contenido que produce Televisa, hay otro modelo que es el modelo de licencia en donde los clientes escogen ciertas horas, es el modelo de output deal donde escogen ciertas horas del contenido de nosotros y otro que es el de licencia, donde le licenciamos el contenido individual, entonces si haces un mix de todo te puedo decir que de los más consumidos obviamente por el número de horas que tenemos es la Rosa de Guadalupe y por el nivel de rating que tiene, la Rosa de Guadalupe lo que dice el dicho y de ahí te vas con todo el estado de telenovelas que nosotros producimos año con año. Este año va a ser un año sin lugar a duda complicado. Se van a ver más los efectos de la pandemia porque obviamente el rebote viene hacia este año. Sabemos que todo esto es un efecto dominó. Sin embargo, consideramos que nuestro producto es lo suficientemente fuerte e importante como para poder mantenerse en el territorio de manera relevante en todas las televisoras y en todas las plataformas. Entonces, creemos que es un año en el cual también vamos a cumplir con nuestras metas. Hemos logrado cerrar acuerdos a largo plazo con algunos clientes importantes en la región, que eso también nos ayuda a la permanencia del producto en el territorio y definitivamente va a ser un año, como te lo decía, que para nosotros va a significar el tener que sacar nuevamente la casta como equipo de venta internacional. Y fíjate, con la gente de Peruana renegociamos el acuerdo, con la gente de Alba Visión, con varios de ellos ya tenemos un acuerdo de renegociación de contrato para más largo plazo, lo cual nos ayuda a la permanencia en los territorios y eso sin lugar a duda, tomando en cuenta que estos dos clientes son realmente de los más grandes y los que tienen más presencia en los territorios, nos ayuda a nosotros a poder permanecer con el producto más tiempo, tomando en cuenta. Es que la competencia está dando los contenidos a mucho menor precio, pero obviamente son mucho menor calidad, entonces la audiencia prefiere siempre el contenido de Televisa. Fíjate que sí y no, o sea, el modelo de negocio sigue siendo el mismo, el mismo que te repetí al principio, el de afiliación, el de Volume Deal y el de licencias. Lo que nosotros hicimos con ellos fue obviamente tomar en cuenta en consideración la parte de la pandemia y generar con ellos nuevas ideas como para poder extender el contrato a un término más largo y generar con eso la permanencia de nuestro contenido, como te decía, en sus plataformas y que ellos también se garanticen de contenido de buena calidad para los próximos años. Ya tenemos bastante contenido que presentar, tenemos como te decía, La Rosa de Guadalupe, tenemos lo que dice el dicho, Vencer al Desamor, tenemos finalmente ya Liberado al Dragón al 100%, Imperio de Mentiras, tenemos un catálogo interesante y obviamente pues toda la librería de Televisa que sigue vigente, que como tú bien lo sabes no pierde vigencia, la tenemos ahí en Apple. Televisa Networks fue un año bastante bueno también a pesar de que fue un año complicado en todo sentido. Nosotros logramos también las metas tanto en ventas como en colección. Eso fue para nosotros lo importante porque Televisa Networks, pues a lo largo de la historia en la cual yo participaba en Televisa Networks, pues no ha habido un año en el que no hemos llegado a las metas. Y este año nosotros considerábamos que íbamos a quedar un poco abajo de la meta, precisamente como te digo cuando hicimos el análisis de riesgo a mediados de año. Sin embargo, gracias a Dios, nosotros logramos superar las metas. No solo llegar a las metas, sino que las superamos por un porcentaje pequeño, pero las superamos. Y eso para nosotros es un aliciente para que este 2021 sea un año en el cual nosotros volvamos a hacer lo mismo, porque estamos conscientes de que nuestro producto es un producto interesante para, no solamente para el operador de cable o el operador de TV de paga, sino que también para el suscriptor que está viendo el contenido, ¿no? Porque los ratings han subido a lo largo del 2020 y sabemos que en este 2021, pues esos ratings, la intención es que se sigan manteniendo en niveles muy altos. Y en general te puedo decir que tanto en ventas de publicidad por la parte de Televisa Networks Internacional, de Televisa Networks como tal, en todo lo que es ventas de afiliados, cumplimos con nuestras metas y estamos muy satisfechos con ello. El canal de Univision, que fue el último que lanzamos básicamente, lo lanzamos a principios de la pandemia. O sea, te puedo decir que fue un producto que se lanzó un tiempo, como podríamos decir, en el momento en el que menos podría tener éxito el canal se lanzó. Sin embargo, conseguimos distribución del canal. Creemos que todavía tiene mucho potencial para crecer, creemos que el canal todavía tiene mucho espacio como para poder ser distribuido, tiene muy buen contenido. Obviamente el contenido de Univision para nosotros siempre ha sido un contenido muy importante y en la región no deja de serlo. Y nosotros estamos seguros de que ese es un canal que nos va a ayudar a poder penetrar en territorios en los cuales no tenemos todavía contenido de Televisa Networks por parte del contenido de Univision. Bueno, Beatme es un canal que tuvo su periodo de vida interesante, como te digo, no es un canal que tuviera mucho tiempo para poder ser distribuido tampoco por la forma del canal. El canal necesitaba una plataforma 360, la pandemia nos vino a complicar todo el desarrollo de la plataforma 360 y por eso creemos que es un producto que vamos a dejar en stand-by por un tiempo. Mientras que el canal de telenovelas en inglés es un canal que sí está funcionando muy bien, se cerraron acuerdos importantes, sobre todo para territorios como Sudáfrica, en los cuales el canal está posicionándose muy bien. Acuérdate que la intención de este canal siempre ha sido que sea un canal que podamos distribuir en territorios en los cuales nosotros no podemos llegar con el canal de telenovelas tradicional y obviamente pues la librería de ese canal va a ir creciendo y en la medida en la que vaya creciendo va a ir creciendo también toda la parte de audiencias y va a ir creciendo también toda la parte de distribución. Bueno, de hecho, como te digo, Bit.me es uno de los que queremos darle un refuerzo a Bit.me, queremos darle un refresh, tomando en cuenta que ya este 2021 creemos que la pandemia, a pesar de que puede seguir durante un tiempo más, ya va de salida, que esa es la esperanza que todos tenemos. Sí tenemos ya en puerta pláticas con varias empresas para hacer alianzas y hacer un refresh para canales también, en los cuales vamos a poner contenido bastante atractivo. No te puedo dar adelantos de nombres todavía porque estamos en el proceso de negociar con ellos las condiciones, pero son marcas trascendentes, son marcas importantes, son productos de consumo masivo en cuanto a televidentes, en cuanto a teleaudiencia y creemos que eso nos va a ayudar a fortalecer algunas señales como lo de esa adrenalina y otras señales más.